¿Vamos a desayunar? Sí, hoy es domingo... ¿Domingo qué? A ver, ayúdame a decir algo. 10. 11. Ah, 10, 10. Es domingo 10 de junio. Fuerte, más fuerte. Domingo 10 de junio del... Año de los corrientes. Año en curso. Año en curso. Y venimos a desayunar porque no hemos desayunado a las... ¿Qué hora es? ¿Alguien sabe qué hora es? Una y media y venimos a almorzar y las niñas pidieron unas bebidas. ¿Qué celebramos? Que hoy estoy más alta. Que Paola se parece a mí. Ah, sí. Que Paola dijeron que es idéntica a su mamá. Eso... ¿Verdad, Mitch? No sabemos a quién se parece. Iraís. Iraís, ¿quién sabe a quién se parece? Ah, sí, es cierto. Michelle es Mota. Y Evelyn se parece a su mamá, pero es que esa va a ser mamá diferente la de Paola y la de... Mira cómo se hace. ¡Qué rico! ¿Dónde? ¿Dónde? Ay, qué feo. Vamos a comer. Sí, gracias. Y ahí fue, así no me... groserías, espinas. Gracias. A ver, lo hace... A ver, lo hace bonito o me gusta o me gusta... a ver... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Cinco semanas de que salgan de vacaciones. Gracias por ver el video. Ahí están las chamacas. Naranza, ¿quién sabe dónde va? ¿Qué se le perdió? 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 Mira ahí, está bien entrada, mira. Mi cuenta se ve que la estamos grabando. Está pensando en la inmortalidad del cangrejo. ¿Con qué habrán hecho esto? Estaba todo con leche, con yogur. Y Mish dándonos la espalda. Estoy en el teléfono. En el teléfono con el Gabriel. Y ahí anda la arancilla Adentro, anda ahí adentro Dándole a ti ya Ya, ya veros, nos vamos Ya me quiero ir porque me falta mucho que hacer Está visionuda Ahí viene la arancilla, ahí viene la arancilla Ay, qué divertido Y ayer sábado Se fueron a México sin mí Porque tú tenías un curso Porque yo tuve un curso bien bonito Me divertí mucho ¿De qué? De mini seminario de Emprender negocios Estaba muy bueno Y conocí productos Y conocí muchas cosas divertidas Y bailamos Las señoras ahí bailando bien entretenidas Y ellas se fueron a México con una tía ¿Por qué le fuiste a casa ocupada? Subiste sorpresa ¿Verdad, Aranza? ¿Te divertiste con tu tía? No Supuestamente lo mío tenía banana Pero de banana no tiene nada No, no tiene banana Ahí decía Yo no, ahí decía Ah, te engañó Más Plátano con fresa Y no sé qué Te engañó ¿Te divertiste? ¿Qué hubo? No, no sé qué Mamá Es de violeta ¿Con mi tinta, tú? Sí Pero ya Te daban dos Pero yo ya no podía ¿Con tía y Violeta? Sí, te daba lo Yo decía de cualquier de esta y de este, ya te lo daba y podías pedir $5,342 si querías, tal si, a Dios la Aranza siempre hace visiones en la cámara si, por favor íbamos a ir a un museo pero ellas no trajeron sus credenciales y ya no las llevamos porque con credenciales gratis pensamos ir a African Safari de hecho ni sabían que queríamos ir a African Safari pero ya al final decidimos que siempre no y terminamos por venir a comer que antes de esto está la comida y fuimos a hacer las compritas que ya les dije, como 4 horas que fuimos a las compritas y ya venimos a echarnos un cafecito porque ya hace falta relajarse la semana va a estar bien ruda porque yo esta semana en la otra tengo presentación de mis proyectos de mis alumnos y ya terminamos la materia entonces tengo mañana inicio un curso que por parte de la escuela es obligatorio entrar al curso y mañana tengo que terminarlo para saber de que es el curso que tengo que hacer es en línea me parece es lo que sé pero no sé bien de que se trata ya relajarnos un ratito porque ya llegando a la casa en las 3 para el día lunes te apuesto de que en dos o una semana y media acabo todos mis días y hoy mi mamá tuvo un gran pretexto para comprarse zapatos nuevos abre la boca mamá ayer caminé mucho y de chocolate ayer caminé mucho mucho, 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 mucho y me la pasé muy bien pero me lastimaron mis zapatos de tanto caminar y me salieron unas ámpulas y tuve que comprarme unas chanclas ahorita porque me lastiman mis zapatos está bonita la chancla verdad y pues si tuve un pretexto para comprarme unas chanclas porque mis zapatos ya me habían lastimado me estaban lastimando mucho todavía sin mis ámpulas que me salieron ya eso es todo caminamos como viejita y ya nos vamos a ir terminamos nuestro café y nos vamos a la casa y eso es todo por el día de hoy domingo domingo es que dijimos ah al inicio del video ya tenemos que haber hecho domingo 11 no 10 domingo 10 domingo 10 de junio y ya estamos casi por terminar el ciclo escolar así que yo creo que vamos a dejar este video hasta aquí porque luego se nos olvida de despedirnos esto es todo por el día de hoy que tengan un feliz regreso a clases mañana un feliz inicio de semana no regreso a clases porque todavía seguimos en clases adiós pero siempre eres bien ridícula pero yo quiero es que hay como que este a ver dinos que ridículo hiciste ya mira yo mamá y no Aranta quería ir al baño ya Aranta quería ir al baño ajá entonces ahí viene papá entonces papá fue con ellas y yo fui con él y también siéntate acá yo fui con él espero que voy por mi así ah pausa pausa ya Aranta quería ir al baño mi mamá la acompañó y también fue papá y va Nevely entonces yo también fui entonces yo también fui y los acompañé ajá entonces ahí al lado del baño había ropa de señora entonces yo la agarré y estaba como modelando y decía y a mi papá papá se me mira bien y hacía así entonces ahí al lado está donde pagas la ropa entonces va uno muchachín y me dice ¿te pueden agarrar en algo? ¿verdad? y le dije no ahora estoy jugando un poco y ellas soltaron la ropa sí ajá 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 ¿hicieron el ridículo? sí y yo le dije a la señora que solo estaba jugando ¿sí? sí hizo el ridículo pero le dije imagínate imagínate ah sí quiero estar apareciendo imagínate papá se río mucho y él no se ríe ¿hiciste eso? no manches estuvo muy chistoso entonces ¡ya! 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 jajaja ¿puedo mirar謝? dos puntos paola me pregnant dos puntos Evelyn me pregnant dos puntos a la, ya me pregnant dos puntos dos puntos y la, yo diré pero Frank dos puntos no, la, para no, no, no no, no, no dadle a las muchachas a la